Somos Bonita Radio. Síguenos en www.youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en www.bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global, a través del internet, y en este programa, en Puerto Crítico, en red translocal. Ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juan, que es de San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy contento de tener con nosotros a un amigo y a un experto en política ambiental para hablarnos de un tema que nos parece que es fundamental, y lo hemos titulado de esta manera. Cambio climático, conferencias internacionales y Puerto Rico, discursos y políticas públicas en tiempos de austeridad y expulsión. Tenemos con nosotros a Ramón Cruz. Bienvenido, Ramón. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes, y bueno, saludos a tu radio audiencia, y también a Miguel, con quien tuve el gusto de compartir hace unos meses allá en Australia. Eso es cierto. Así es, así que volvemos a este compartir, digamos, y en este caso pues me uno entre los tres y con los radioescuchas que están, pues, escuchándonos ahora y ojalá luego también y por ahí para abajo, porque estamos en internet y está esa posibilidad de escucharnos muchas veces. Ramón, es difícil, es muy difícil hablar de cambio climático de una manera, digamos, simple, y tal vez sería lo mejor comenzar con el mismo término. Cuando hablamos de cambio climático, ¿a qué nos estamos refiriendo? A veces hemos escuchado términos como calentamiento global, pero ¿en qué se diferencia, digamos, cuando usamos el término y la noción de cambio climático a esas otras nociones que se tiran por ahí? Sí, bueno, pues, mira, no hay como tal una definición que todo el mundo utilice, ¿no? Pero se puede decir que el cambio climático es como un conjunto de fenómenos ambientales y meteorológicos, los cuales no necesariamente todos están relacionados entre sí, pero que se asocian comúnmente o en esta época, se asocian con el impacto de la actividad humana. Sobre todo, entre algunas cosas, lo más relevante que se ha enfocado es con el aumento en las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, aunque el cambio climático como tal siempre ha sido un fenómeno natural, sí se ha visto que en los últimos 150 o 200 años, después de la llamada revolución industrial, pues sí, esos niveles han subido y eso ha ido a la par con unos procesos que normalmente toman cientos o miles de años, pues se ha visto en crecimiento, ¿no? O sea que cambio climático es todo ese conjunto de cosas, es bastante incierto, ¿no? Pero así es la ciencia también, ¿no? O sea, es como tal, es una disciplina que prueba, ¿no? Que la sabiduría convencional de ese momento es falsa, ¿no? A eso se dedica la ciencia. Entonces, en este momento de incertidumbre en que nos enfrentamos a... Es posible que el problema mayor que haya enfrentado la humanidad en cuanto a que la vida como la hemos conocido desde que estamos tomando récords, ¿no? Tendrá que cambiar en las próximas décadas a consecuencia de nuestro mismo crecimiento económico, de nuestro mismo, pues, el habitar este lugar, ¿no? O sea que si el cambio climático, pues, lanza un reto bien grande. Entonces, solo para abundar un poco en la diferencia que muchas veces dicen, bueno, es cambio climático o es calentamiento global, el calentamiento global tal vez es lo que más se conoce o lo más tangible del cambio climático, pues, porque sí envuelve, se ha asociado directamente con las emisiones de dióxido de carbono y también porque, pues, se ha visto, ¿no?, que en promedio hay un aumento en la temperatura general de la Tierra, ¿no? Pero, como tal, el cambio climático es algo más acertado porque realmente que es un conjunto de fenómenos. Nada más, o sea, el calentamiento global en algunas áreas no se verá como calentamiento, sino que se verá como un enfriamiento o se verá como periodos de más lluvia y menos sol. En otros lugares donde antes eran climas templados o climas más fríos, se ha visto un aumento, ¿no?, en la temperatura. O sea que el cambio climático, pues, es realmente un término más acertado. Miguel. Sí, a mí, obviamente, recuerdo cuando esta discusión despuntó, digamos, más allá de cierto grupo de expertos en el campo de la arquitectura, pues, se convirtió para algunos, y lo recuerdo perfectamente, en una, casi que en un discurso oportunista, de que ahora por fin íbamos a volver a ser relevantes dentro de una sociedad que necesitaba alterar sus patrones de habitabilidad y demás, porque, qué sé yo qué por ciento de la contribución a este problema, pues, venía de la obra construida, que ahora teníamos que adaptar, enmendar, resolver y demás. Y recuerdo que dentro de esa línea oportunista, que casi se celebraba de una forma perversa, aunque no abiertamente, me empezaba a cuestionar, mira, aquí hay unos patrones también económicos y políticos dentro de, pues, un capitalismo global neoliberal adoptado sin condiciones, que debería entrar a la discusión. Y sé que hay personas en el campo que lo evitan, pues, porque piensan que esa discusión ideológica, pues, no es científica, o deteriora la cuestión científica. Sin embargo, hay otros defensores y promotores de esta discusión y de medidas específicas que sí te dicen que es imposible manejar el tema del cambio climático sin meternos en una reestructuración de las prácticas del capitalismo dentro de la línea neoliberal y que de eso sí que hay que hablar. ¿Dónde te posicionas tú en ese debate, Ramón? Y te lo pregunto porque sé que, pues, tú has trabajado con muchísimas personas que sí que has tenido exposición a muchos alcances ideológicos y me interesaría saber tu punto de vista al respecto. O sea, frente a una Naomi Klein, por ejemplo, por ser una de las figuras más prominentes, más ruidosas en el buen sentido de mi perspectiva, ¿dónde te posicionas tú? Sí, bueno, y con ella he tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones. Inclusive me recuerdo en la cumbre de Copenhague íbamos hacia la misma dirección y nos montamos en el mismo taxi. O sea, compartimos el taxi una noche cuando salíamos de una cena que estuvimos juntos. Y ella, inclusive, bueno, no puedo hablar obviamente con ella, pero muchas veces estas personas que han tenido un discurso bien relevante y con una mirada bien específica en cuanto a izquierda o derecha, ¿no? Hay veces que pueden entrar en unas conversaciones muchísimo más pragmáticas de lo que uno se podría imaginar. Y yo creo que yo estoy ahí en esa parte. O sea, ideológicamente sí puedo estar a un lado más a la izquierda del centro, ¿no? En cuanto a mi visión social, etcétera, o del sistema económico que tenemos. Ahora, realmente que la urgencia del problema sí nos obliga a tener una mirada bastante, bueno, pragmática y hablar con todos los sectores, ¿no? Yo creo que, inclusive me recuerdo, o sea, ya que me lo preguntaste en lo personal, cuando yo elegí dedicarme al ambientalismo, por así decir, como carrera, lo remonto a una discusión que era sobre equidad social, buscar unos modelos económicos diferentes, etcétera. En aquel momento estudiaba historia y en la parte en que me especializaba era en los movimientos sociales en Latinoamérica en el siglo XX. Y me recuerdo que una noche en Washington DC tuve el privilegio de compartir con una montonera, una guerrillera de Uruguay y que me dijo, en parte, lo frustrada que ella estaba con su generación y con el tiempo de los 60 y 70, donde ellos buscaron un modelo económico y una sociedad, construir una sociedad diferente. Y, pues, habría mucha frustración en su discurso y me dijo que si ella estuviese en este momento decidiéndose en qué enfocar, se enfocaría en el medio ambiente porque va más allá de un discurso socioeconómico, ¿no? Y es algo que tenía una urgencia muy grande como para enfocar en qué modelo económico vamos a forjar, sino que, mira, es en base a lo que tenemos, en eso estamos respondiendo porque hay que actuar ahora. No se puede esperar a cambiar un sistema para entonces. Es interesante que digas eso porque, obviamente, Uruguay acaba de salir de un presidente ex-montonero y que también se representó en los medios mundiales, en las redes sociales, como un presidente, digamos, entre comillas, pobre, pero que también casi, aunque no lo presentaban de esa manera, casi era como un presidente verde, en el sentido de que era este presidente que vivía en un campito con su finquita que siembra, que es austero, pero que a la misma vez de alguna manera critica el discurso de la austeridad como se está imponiendo en Europa y en otras partes del mundo, obviamente a través de políticas de reestructuración económica neoliberal en diferentes, bueno, en casi todo el planeta. Entonces, que digas eso, veo lo que estás diciendo. Por un lado, es muy interesante porque, de alguna forma, en Uruguay se ve ese discurso y se ve también, de alguna manera, esa transformación. Por otro lado, me pregunto, ante otros análisis, y estoy pensando en el trabajo de la socióloga Saskia Sassen, quien en su último trabajo habla precisamente sobre cómo el capitalismo que tenemos hoy, el sistema global que tenemos hoy, ya ha entrado en una nueva fase de lógicas de expulsión, no solamente expulsión de personas, sino de seres vivos, de territorios y de recursos como aire, tierra y agua, donde ya hay áreas donde literalmente el agua está muerta, punto, no hay más vida. Igual áreas donde el aire, pues, no se puede respirar, etcétera. Y lo ve como algo totalmente conectado con el sistema. Es decir, que por un lado, ese pragmatismo que mencionas, lo puedo entender porque veo que también funciona en el sentido de que sí hay políticas públicas y países que van desarrollándose de una forma tal vez más equilibrada, pero por otro, me asusta que básicamente lo que haga es justificar una vez más el sistema que tenemos. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las dos de la tarde por bonitarradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las seis de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de cambio climático, conferencias internacionales y Puerto Rico, discursos y políticas públicas en tiempos de austeridad y expulsión, con el experto en política ambiental Ramón Cruz. Ramón, hay un comentario, pregunta en el aire. Bueno, exacto. Siguiendo con la conversación que llevábamos antes de la pausa, pues mira, siempre va a haber una pugna, yo creo que, entre el ambientalismo y la conservación de los recursos y cualquier sistema que tengamos. O sea, yo no quisiera unirlo solamente al sistema económico o al sistema capitalista porque en realidad que en todo sistema va a haber algunas oportunidades y algunos problemas. O sea, si este es el sistema que nos ha tocado vivir y el problema es urgente y es ahora, quiero utilizar mecanismos para resolverlo ahora. En otros sistemas, o sea, eso yo no lo digo por complacencia o por complicidad con este sistema, sino porque hay una urgencia. No se ha visto necesariamente que otro tipo de sistema o otro modelo de organización de la economía o social despunte en una conservación o en mejor conservación. O sea, creo que esto no es solamente un problema del sistema capitalista, es un asunto que se ha visto en otros ejemplos como es la antigua Unión Soviética, como es en China o en Cuba, que tal vez tienen otros modelos y no necesariamente representa una mejoría en su protección o en sus políticas ambientales. Creo que amoldándose a las circunstancias, pues Cuba, por ejemplo, ha tenido unas políticas muy avanzadas en unos sectores y en otros no necesariamente. Lo mismo vemos en China, ¿no? donde su perfil energético utiliza el carbón en demasía. Ahora, no se puede decir que, por ejemplo, las nuevas ciudades que están creciendo están muchísimo más adelantadas que cualquier otra ciudad en Estados Unidos, ¿no? O sea, que realmente no creo que sea un asunto solamente económico, pero uno tiene que ser pragmático y tratar de hacer lo mejor que se pueda en el sistema en que se vive, ¿no? En cuanto a tu referencia con la profesora, la doctora Saskia Sassen, sí, o sea, yo creo que abunda en, o sea, la crítica es muy aceptada, ¿no? Y por ende es una de las teóricas más grandes en este campo. A su misma vez, a mí me gusta también parte del trabajo que ha sacado últimamente, ubica la solución en las ciudades. Sí. Y entonces es muy necesario hablar de eso también porque yo también soy fiel creyente en que en las ciudades es donde está muchas de las soluciones, ¿no? Y no es lo que intuitivamente la gente cree que es el ambientalismo, Mucha gente, yo me recuerdo cuando un familiar mío se muda a una de estas urbanizaciones que están haciendo en la periferia metropolitana de aquí en la isla y entonces me dice, ah, te encantaría porque de allí se ven las montañas y se ve el campo. Y bueno, mi reacción es, bueno, es específicamente eso lo que yo estoy tratando de combatir y yo como ambientalista pero también como un ente urbano, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en mi clase yo tenía una, daba clases en la ciudad de Nueva York en el Instituto Pratt que es una universidad que se enfoca mucho en diseño, arquitectura, arte, etcétera. Y pues en la escuela de planificación yo enseñaba una clase de planificación y ciudades y cambio climático. Y empezábamos con una lectura en donde el autor dice que en los 60 él y su esposa se quieren mudar a una comunidad utópica donde iban a utilizar mucho menos energía, donde no iban a utilizar el carro, donde todo se iba a hacer en un radio de, o sea, de caminable, donde iban a tratar de utilizar sus propios recursos etcétera. Y al final de todo uno se cree que él está en medio del campo y realmente estaba en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Y Manhattan como un modelo de sostenibilidad porque realmente pues allí sí la gente no se transporta, se transporta colectivamente, las casas no utilizan la calefacción que tal vez utilizaría una unidad en medio del campo porque todo el mundo se calienta unos a otros, ¿no? Muchos de los terrenos baldíos lo han convertido en lotes para agricultura urbana, entonces se ve un modelo diferente donde si vamos a ir a lo urbano, vamos entonces a lo urbano, ¿no? Lo que yo no puedo bregar como tal es con el suburbio, con ese quiero mi propio espacio, no quiero estar cerca de nadie, pero quiero el cine, el supermercado, el banco y todo a cinco minutos de distancia cuando eso es imposible, ¿no? Entonces pues aquí el modelo que se ha seguido en Puerto Rico es ese, donde muy pocos lugares, excepto tal vez salvo Santurce, el viejo San Juan, uno que otro casco urbano, que donde uno necesita el carro todo el tiempo y eso lleva a muchas otras prácticas que no son sustentables. Miguel. Sí, y fíjate, siguiendo la misma línea de Saskia Sassen que mencionábamos ahorita, esas mismas ciudades que son la solución entre comillas, también cada vez se hacen más inaccesibles a grupos amplios, son la prueba también más evidente de las expulsiones a las cuales ella se refiere, o sea, el acceso a la ciudad o a vivir urbanamente, no estamos en la dirección de hacerlo una solución accesible ahora mismo, al contrario, el mercado se está encargando de hacer de las ciudades lugares más homogéneos y donde solo ciertas personas pueden participar de ellas y ahí es que digo pues, comprendo el argumento pragmático, pero pues, te pregunto también en esto de las conferencias internacionales, o sea, sé que las conversaciones hay que tenerlas, los debates hay que tenerlos y que hay unas interconexiones que si no se dan entre todos, pues no vamos a llegar a ningún sitio y uno pues reconoce ese valor, pero por otro lado, o sea, sin caer en el cinismo, o sea, te pregunto, ¿cuánto de todas estas redes de comunicación y conversación internacional en realidad están haciendo lo que pueden o hay una intención, una voluntad de vamos a resolver este problema? Porque a veces uno siente que se recrean en la tragedia, que hay una industria también que capitaliza del proceso mismo de esta crisis permanente y no sé hasta qué punto el cuadro de las conferencias de los acuerdos internacionales es un duerme tenene y las decisiones difíciles, complicadas, esas no las estamos tomando y te lo digo pues con muchísimo respeto, sé que tú participas de esas redes de comunicación y qué bueno que eso está ocurriendo, pero ¿podrías ser también tú mismo reflexivo de los límites, del alcance de cambio y de impacto que puede tener estas redes internacionales de comunicación? Sí, en definitivo, o sea, y uno siempre tiene que ser crítico. En cuanto a esas redes y el proceso internacional me gustaría que lo viéramos en diferentes aspectos, ¿no? Porque está lo que es las cumbres de Naciones Unidas y el tratar de llegar a un acuerdo internacional, o sea, que esa es la parte de diplomacia y política pública internacional y están todas las otras redes en respuesta, ¿no? Que a veces participan y otras veces eligen no participar de esas cumbres y todo se da al mismo tiempo, ¿no? Entonces, o sea, hablando de lo más fácil de criticar que es como tal Naciones Unidas o la cumbre, la conferencia marco de cambio climático, mira, las Naciones Unidas como tal se tiene que ver como un, como lo que es una legislatura, ¿no? O sea, como nosotros vemos una legislatura acá en donde los senadores son los países, pero esa legislatura tiene el matiz diferente que no trabaja por votación por simple mayoría, sino que trabaja por consenso. ¿Qué significa eso? Que para llegar a un acuerdo siempre ese, para llegar a ese consenso uno tiende a enfocarse en el centro y un consenso pues significa un denominador como un mínimo el cual también significa que todo el mundo va a estar molesto con el resultado, ¿no? Y entonces esa ahora como único se puede avanzar muchas veces es llegando a ese centro y tratando de avanzar aunque sea algo que es poco a poco aunque no levante pasiones o tal vez las pasiones es todo el mundo enfocado, pero por lo menos se consiguió algo y Naciones Unidas trabaja muchas veces así y los avances más grandes que han sucedido pues suceden en ese aspecto. Ahora Ramón, sé que y hemos tenido esta conversación y tengo otras dimensiones lo que así es que no sé si necesitas Sí, bueno, seguimos y pausamos y después continuamos sigue por ahí para abajo. Ok, bueno, pues ahora es muy importante que se entienda también esas cumbres como el lugar donde se aglomera el capital humano, científico, económico, etcétera, que están tratando estos temas. Entonces, ya sea protestando en la calle o adentro de las oficinas. Protestando y adentro también porque o sea la sociedad civil por ejemplo ha llegado a colonizar unos espacios también dentro de la cumbre que sí se pueden interpretar como que bueno aquí nos están dando una migaja o un micrófono para después no hacernos caso. Pero esa es la dinámica también en muchos de los países ¿no? Y esa es la dinámica en diferentes escenarios y estructuras de gobierno y democráticas o no capitalistas o no donde va a haber esa pugna ¿no? Así que esos espacios se dan ahí. Lo que no se puede aceptar realmente es no ser parte de ellos porque si te quedas fuera pues no te enteras ¿no? Y eso es una es una lástima ¿no? Cuando cuando eliges no no ser parte de inclusive los que están protestando fuera que tal vez o no tienen acceso o eligen no tener estar dentro de las negociaciones están están porque están utilizando su voz ¿no? y pues realmente en esto para poder avanzar necesitas al que hace el alboroto como también al que da soluciones que no necesariamente son las mismas personas ¿no? sí fíjate pienso en los contactos mencionaste ahorita que conociste a Naomi Klein y cómo ese tipo de intercambio puede acabar en bueno ¿por qué no vienes a Puerto Rico a hacer una conferencia en la Universidad de Puerto Rico y de ahí vamos a Puerto Crítico y de ahí vamos a este otro lugar a reunirnos con las comunidades en Casa Pueblo u otras comunidades a hablar sobre tal cosa y que ese tipo de contacto continúe y de alguna manera se ayude a hablar sobre Puerto Rico en otros medios internacionales etcétera no sé o sea obviamente un poco viendo cómo el estar allí pues sí puede parir otro tipo de agencias y posibilidades vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico soy el licenciado José Ariel Nazario les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único política sociedad economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña recuerde la previa todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio en línea con tu mundo Llegó tu programa deportivo tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas y deseas saber el añadido el añadido noticias datos predicciones entrevistas y más en el añadido todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio en línea con tu mundo y regresamos a Puerto Crítico hablando de cambio climático conferencias internacionales y Puerto Rico discursos y políticas públicas en tiempos de austeridad y expulsión con el experto en política pública ambiental Ramón Cruz Ramón no sé si tenías algún comentario o continuamos con la próxima pregunta bueno tal vez hablando cuando estábamos hablando de estas conferencias internacionales o sea que la importancia de participar o sea y de estar presente entiendo el punto de Miguel y hasta o sea tiene mucha razón en cuanto a que bueno esto puede ser una aspirina para que estén contentos mientras nosotros tramitamos otras cosas pero creo que eso va a ser una pugna de la especie humana de nosotros aquí y de los sistemas como tratamos de organizarlos pero yo creo que hay una evolución en los temas y en las prácticas en general o sea cuando uno compara lo que ha sido dentro de mi vida profesional o sea hace 20 años y lo que se ha avanzado ahora por lo menos en el ámbito ambiental de diseño de políticas ambientales y conocimiento y lo que se ha ganado cuando tú mencionas Puerto Rico pues Puerto Rico realmente por la situación política que tenemos pues no estamos presentes allá y pues eso es una gran gran lástima en el 2013 yo fui parte de o sea el departamento de estado cuando yo estaba como fungía como vicepresidente de la Junta de Calidad Ambiental permitió o pagó por el que yo fuera para esta cumbre con un grupo de estudiantes de la universidad que ellos mismos habían recaudado sus propios fondos y querían ser parte de este evento ¿no? Entonces ya de ahí por medio de mis contactos y contactos de ellos pudimos poner a todo el mundo a que pudiera entrar a la conferencia eso es algo que de nuevo eso se planea con muchos meses de anticipación y no necesariamente todo el mundo puede tú dices bueno voy a la puerta y ya entro ¿no? O sea esto son unas conferencias donde hay un sistema de seguridad bien grande ¿no? donde yo me recuerdo en el 2009 en la cumbre de Copenhague excepto Obama yo estuve al lado de todos los presidentes de ese momento ¿no? o sea porque si tienes acceso adentro pues de momento estás en un lugar que pues sí es bien interesante estar ¿no? y de momento piensas wow hay tanto sucediendo acá que es una lástima si nosotros no participamos ¿no? y no solamente digo el gobierno pero la sociedad civil que tengamos una mentalidad más internacional para poder absorber lo que están haciendo en otros lugares poder aprender de ellos y también exponer nuestro lugar o sea allí en una de estas conferencias en cualquier momento no solamente están sucediendo 30 reuniones que tienen que ver con el acuerdo internacional entre los países sino que hay otras 70 que son de la comunidad científica o inclusive qué sé yo la asociación de aviación internacional o de energía renovable internacional o sea y están haciendo acuerdos multilaterales acuerdos bilaterales hay una sala de exposición donde habrán por lo menos 250 booths ¿no? este sí o sea donde uno expone desde universidades hasta gobiernos hasta diferentes asociaciones internacionales o sea que la cantidad de información que sucede allí es increíble no solamente eso sino el uno poder aprender de otras situaciones o yo me pongo a pensar la exposición de los jóvenes estos jóvenes que fueron de Puerto Rico de la universidad y desde antes uno ve allí se o sea está el foro de sociedad civil y dentro del foro de sociedad civil hay diferentes lo que ellos llaman constituencies ¿no? los grupos de interés ¿no? entonces se dividen desde tercera edad jóvenes comunidad científica las diferentes cámaras de comercio la comunidad ambiental o sea hay un montón de grupos ¿no? y cuando uno oye hablar a esos jóvenes que toman o sea que le dan el podio al frente de en el caso de Copenhague eran 120 presidentes del mundo ¿no? y tú ves a esos jóvenes que hablan muchísimo mejor y su uso de la palabra es muchísimo mejor que la mayoría de los legisladores que tenemos aquí en Puerto Rico o sea uno se da cuenta la importancia de participar en esos foros y que hayan jóvenes que estén que estén este que estén participando de esos de esos espacios y que se estén formando ¿no? entonces eso eso es importante y pienso que Puerto Rico al no estar como parte de esos espacios estamos perdiendo mucho bueno y entonces ¿cómo es la discusión aquí? aquí en Puerto Rico sobre cambio climático ¿hay algún tipo de discusión? pues mira la semana pasada que escribí una columna en el Nuevo Día sobre este asunto comenzaba diciendo de lo bien que había comenzado esta administración porque con tan solo un mes y medio o dos meses el gobernador Alejandro García Padilla saca cinco órdenes ejecutivas que estaban relacionadas al cambio climático para una tenía que ver con planes de adaptación otra con mitigación en un inventario de emisiones y con un plan de acción otra tenía que ver con un plan de uso de terrenos que incluyera el cambio climático y también una delineación de la zona marítimo terrestre todas ellas se han han estado avanzando hasta cierto punto algunas agencias muchísimo más este al día que otras ¿no? pero lo que sí me o sea y aquí tengo que reconocer por ejemplo que Recursos Naturales por ejemplo ha estado trabajando ¿no? el tema de adaptación inclusive aquí tengo por ejemplo la evaluación que hicieron de las vulnerabilidades socioecológicas en un clima cambiante esto o sea que es un tema que es un tema que ha sido del que nosotros en Puerto Rico podemos dar cátedra entonces ¿cómo es que esto no ha ido más allá que sea parte de esas cumbres internacionales o sea cuando nosotros vemos nuestra situación nosotros allí estamos representados por Estados Unidos que realmente no nuestra realidad es completamente distinta va mucho más ligada a la alianza de estados islas de islas estados perdón el alliance of island states o este o CARICOM la comunidad caribeña entonces eso es necesario que que nosotros nos insertemos en eso ¿no? y es con con trabajos como los que hizo el el consejo de cambio climático de Puerto Rico que cuya secretaría pues la tiene en estos días en el en recursos naturales en el departamento de recursos naturales y ambientales y ellos yo me consa que están tratando de hacer este cosas ¿no? la oficina de política pública energética pues a duras penas pudo sacar un inventario de de emisiones pero de nuevo si no tiene esa otra adencia a mí me duele mucho cuando yo estuve en la junta de calidad ambiental yo quería este entrar en este tema ¿no? y fue parte de lo que el departamento de estado me lleva allá pero de buenas a primeras se me pide no estar en este o sea asignan a otra persona que todavía utilizaba el nombre de calentamiento global para tratar este tema ¿no? entonces realmente que es una lástima porque ni siquiera las agencias ambientales han estado a la altura de esas de esas órdenes ejecutivas de nuevo salvo esos casos que dije antes y se sigue viendo esto como un tema puramente ambiental entonces realmente en la mayoría de los países en el mundo cuando uno va a esas cumbres no es solamente el ministerio del medio ambiente allí está el ministerio de relaciones exteriores ministerio de finanzas o economía o sea es mucho más ven la complejidad del asunto y no es algo que solamente hay que hacer para proteger el medio ambiente es que tenemos que cambiar el sistema económico ¿no? o sea el sistema por lo menos el sistema que depende de los combustibles de la quema de combustibles fósiles ¿no? y eso es algo que va mucho más allá de las agencias ambientales aquí tiene que estar desarrollo económico tiene que estar la compañía de turismo tiene que estar muchos otros que han dado información a estos planes de adaptación por ejemplo que está haciendo recursos naturales o el inventario de emisiones que estaba haciendo la OEP la Oficina de Política Pública Energética sí pero hay que ir más allá esto tiene que ser un cambio desde arriba y o sea de ambos desde arriba y desde abajo ¿no? porque entonces la educación y qué se hace a nivel municipal y de barrio es importante Miguel digo quisiera conocer un poco de los obstáculos Ramón dada tu experiencia reciente en Puerto Rico o sea y uno pues puede predecir muchos de ellos o sea nosotros tenemos un sistema político sí con unas desigualdades evidentes pero también tenemos unos obstáculos internos o sea una estructura de partidos financiada por unos sectores económicos que en Puerto Rico tienen unos intereses muy particulares que empujan muchísimo tenemos una una derecha religiosa que cada vez entra más en otros aspectos de la discusión o sea si aquí temas de género no se pueden manejar desde una discusión científica y entonces vienen expresiones mágicas religiosas a sustituir lo que pudiera ser el rigor científico o sea si lo vemos en temas sociales quizás más comprensibles más obvios te pregunto o sea hasta qué punto esa apatía a manejar conciencia o con pensamiento científico un tema como este que requiere cierta sofisticación hasta qué punto entre los obstáculos oportunistas de sectores poderosos en Puerto Rico y sectores religiosos fundamentalistas que siguen promoviendo un discurso anti-ciencia hasta qué punto no hay un gran obstáculo formidable aquí en Puerto Rico para que esta discusión se dé o sea y te lo pregunto cándidamente o sea sé que has visto unos obstáculos dentro del gobierno pero no ves algo aquí estructural quizás mucho más masivo más difícil de combatir que nos está impidiendo avanzar en estos temas y reconocer la realidad de Puerto Rico dentro de ser un archipiélago en el Caribe y demás y cómo pudiéramos ir por encima digamos de ese obstáculo social discursivo perverso que no nos deja digamos avanzar no digo en este en muchísimos otros temas que requieren mínima inteligencia o por lo menos buena fe para poder tener una conversación apropiada sí o sea bueno y en eso pues estoy muy de acuerdo con todo lo que yo creo que mejor no se puede calificar ¿no? pero cualificar pero yo creo que todo pues va ligado sí a la a la educación y no me refiero o sea abstractamente la educación es importante para la sociedad sino pues va ligado a la ignorancia o sea y esa la ignorancia yo creo casi masiva en parte porque no estamos no aprendemos de otros lugares con la misma facilidad no estamos participando de o sea de algo que tiene que viene por la experiencia ¿no? es lo que nos lleva entonces a que estas voces que tú bien mencionaste tengan tanto espacio en esta sociedad entonces es una lástima que aquí nos ahogamos o sea una también yo creo que 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 y lo vi mucho en el gobierno ¿no? es el creernos el ombligo del mundo el centro del mundo lo más importante entonces a mí no sé por lo menos el puesto que ocupa en el gobierno pues yo lo me gustaría pensar que lo asumí con mucha humildad pero sí tengo que decir que vi muchísima gente en el gobierno que para mí o sea y no estoy hablando de todo el mundo aquí tengo que hacer un paréntesis obviamente pero había también mucha mediocridad y mucha gente que que yo pienso que le daban un poco de poder y se creían dueños del mundo y cuando uno participa de esta yo los mandaría todos a una de estas reuniones de la asamblea general de naciones unidas o algo así para que vean que puerto rico es un lugar tan pequeño y dentro de todo de muchas corrientes es hasta insignificante que mira eso te da una humildad y por qué queremos trabajar por él porque es nuestro nuestro pedazo ¿no? y es el que nos toca nos toca vivir ¿no? entonces es importante por eso pero no se crean centros del mundo o sea hay mucho mucho mundo por delante hay mucho lugar del que debemos de aprender y a la medida en que podamos entrar en esos espacios yo creo que entonces tendremos una ciudadanía más educada más conocedora que entonces le dé menos espacio y menos plataforma a lo que tú estabas diciendo que muchas veces ¿no? despuntan en la ignorancia y pues ahí cuando empiezan los discursos este religiosos muchas veces o sea no informados ¿no? y hay que hacer diferencias este por ejemplo ahora próximamente el Papa Francisco tendrá una encíclica sobre medio ambiente que se espera que sea como la lo que el inicio del tramo final para llegar al acuerdo de misiones en diciembre ¿no? o sea que no estoy diciendo todo lo religioso va a llevar a la a la ignorancia pero uno sabe que sí esta esta conversación reciente que hubo sobre perspectiva de género pues era increíble ¿no? las cosas que uno que uno escuchaba ¿no? me gustaría pensar que en el tema ambiental pues se va a poder este ir un poco más allá pero bueno vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico saludos mis amigos mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio en línea con tu mundo Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único política sociedad economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña recuerde la previa todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio en línea con tu mundo y regresamos a Puerto Crítico hablando de cambio climático conferencias internacionales y Puerto Rico discursos y políticas públicas en tiempos de austeridad y expulsión y estamos con el experto en política pública ambiental Ramón Cruz Ramón ya lo has dicho en la conversación que hemos estado teniendo fuiste vicepresidente de la Junta de Calidad Ambiental y además fuiste candidato a pertenecer a la ¿cómo es que se llama? al grupo la Comisión de Energía de Puerto Rico la Comisión Reguladora la Comisión Reguladora de Energía en Puerto Rico sabemos no es secreto para nadie que la Junta de Calidad Ambiental aprobó un proyecto que ha sido muy controvertible sobre una planta incineradora en Arecibo proyecto que ha sido criticado por cantidad de personas comunidades aledañas al incinerador grupos ambientalistas y ambientales movimientos sociales y hasta la exsecretaria de Gobernación también ha criticado este movimiento luego de haber renunciado al gobierno no sé si durante también eso sería una buena pregunta ¿qué te parece a ti ese acto digamos esa aprobación ¿cuál fue tu postura durante ese proceso si estuviste en el proceso y nos gustaría seguir escuchándote sobre tu experiencia durante esos año y medio dos años en la Junta de Calidad Ambiental y cómo pues de alguna forma se actuó o no a favor de políticas que de alguna manera tengan que ver con el cambio climático en Puerto Rico sí pues mira cuando yo decido regresar a Puerto Rico después de 20 años fuera para pues asumir como como vicepresidente en la Junta de Calidad Ambiental pues lo hice con la expectativa de trabajar en los temas donde más tenía pericia en el pasado o experiencia más que pericia ¿no? o sea la experiencia al final es lo que te da y no diría ni siquiera pericia es que tienes la oportunidad de comparar lo que se ha hecho antes en otros lugares ¿no? o tratarlo de hacer acá ¿no? o sea sí pero que o sea que de nuevo creo que que para poder avanzar hay que aprender de lo que ha funcionado y no en otros lugares ¿no? y pues básicamente en el área de desperdicios sólidos cambio climático y energía eran las áreas donde más yo me había enfocado en mi carrera dentro de políticas ambientales y pues eso era lo que esperaba contribuir acá para mí es una gran pena que se haya dado el permiso hay dos permisos pendientes frente a la Junta de Calidad Ambiental uno fue el que ya dio que es el permiso de construcción se conoce como el permiso de aire básicamente es de construcción de una facilidad que vaya a tener emisiones nocivas a la atmósfera ¿no? y el otro es un permiso de desperdicios para tener una instalación que maneja desperdicios sólidos ese permiso todavía no se ha dado y ese permiso se pudiera dar con una serie de disposiciones por ejemplo que van más allá de lo que la compañía Energy Answers ha dicho por ejemplo uno le puede decir bueno pues tienen ok te permito hacer esto pero tienes que reciclar el 50% de los plásticos eso es algo que pudiera ellos tienen toda la autoridad para hacerlo obviamente cambiaría el modelo económico de que Energy Answers ha hecho sobre su facilidad que nada más recicla los metales porque no le quedan otras porque no los puede quemar estoy seguro que si los pudiera quemar también los quemaría entonces pues mira yo no formé parte de la otorgación de ese permiso nada más y es algo que ya en el pasado también he hablado públicamente formé parte de la discusión sobre la confidencialidad en un momento de donde iban a depositar la ceniza porque tenía entendía que tenía que ver con unos trámites que estaban pasando en ese momento no es como para sentar un precedente de que se le dé una confidencialidad a cualquiera a lo que vayan a hacer con las cenizas para mí que el pueblo de Puerto Rico tiene que saber donde van a depositar esas cenizas ahora si es una pena porque yo creo que es una el tema de desperdicios sólidos no se entiende bien aquí en Puerto Rico y no se le ha dado ninguna oportunidad no se ha tratado la gente dice ah pero es que aquí hay leyes que obligan a reciclar y la gente no recicla no la gente yo estoy seguro que puede reciclar bien fácilmente como se ha hecho en un montón de otros lugares en Nueva York una vez se paró el programa y salió a los dos años y la gente volvía a reciclar o sea lo que pasa es que no se ha atendido de la forma en que se debe que es un problema de flujo de basura que le pertenece a los municipios realmente la solución está en trabajar con los municipios yo diseñé una política pública sobre eso estando dentro de la Junta de Calidad Ambiental y realmente que la presidencia en ese momento no le hizo caso alguno ahora Ramón pensando en algo que dijo Miguel ahorita y me parece que es fundamental porque tú fuiste tú no tomaste la decisión pero tú fuiste parte de una discusión y obviamente escuchándote pues tú no estás de acuerdo en lo que se ha aprobado ahora me pregunto y pensando en lo que hablaba Miguel de poderes ulteriores ¿por qué la Junta de Calidad Ambiental aprueba este tipo de cosas? digo igual tú no puedes decir o no sabes realmente qué es lo que pesa más aquí pero acaso no hay unos intereses mayores que de alguna manera bueno aquí hay unos poderes que independientemente el vicepresidente de la Junta o el que sea esté en contra de esto nosotros vamos a pasar porque al fin y al cabo nos va a beneficiar en términos de dinero o lo que sea a unos grupos específicos sí o sea y eso y eso para mí fue una gran sorpresa de cómo operaba la Junta y cómo opera el gobierno en un lugar como Puerto Rico donde tanta gente se conoce y hay tanto amiguismo para mí es inconcebible que durante el tiempo que yo estaba allí muchas veces veía a muchos de los cabilderos muchos de los bufetes de abogados que tenían conversaciones directas con otros miembros de la Junta para o sea y todos son en parte amistades ¿no? o bueno hay conflictos de interés que están en la prensa ¿no? que yo no voy a abundar en ellos porque hay unas investigaciones específicas pero aquí en Puerto Rico hace muchísimo daño eso de que tal y tal persona yo la pongo ahí porque me va a responder para mis intereses eso desgraciadamente yo lo vi y esto esto es un capítulo más de esa práctica ¿no? para mí que sí no hay es una gran pena que este que se haya aprobado ese esa facilidad cuando o esa instalación perdón cuando realmente no no se ha tratado de hacer un sistema diferente que incluya o sea yo como lo veo hay una porción pequeña que mucha gente puede criticarme por decir incineración nada pero hay un porciento pequeño de algo al final que se pudiera que yo entiendo que se pudiera quemar pero es después de haber tratado de sacar de dirigir lo más que se pueda para el reciclaje eso aquí no se ha tratado nunca ni siquiera desde el 92 cuando se hizo una ley que que obligaba a por lo menos llegar a un 35% de de desvío entonces ¿quién es esta gente? ¿de dónde vienen? bueno es una compañía basada en Nueva York en Albany es una compañía que opera tengo entendido dos incineradores y pues con eso se crea un poco de energía en ningún lugar del mundo se utiliza la incineración como una estrategia de generación de energía quien diga está completamente mal aunque lo traten de vender así siempre es una estrategia de manejo de desperdicios sólidos para quemar de una forma de la forma más rápida la mayoría de la basura que nadie quiere ver ni oler entonces realmente esa gente ya lleva operando aquí creo que desde el 2009 no operando sino tratando de de introducir esta esta instalación y no se había podido si me consta que hay bastante este tienen tienen bastante cabilderos los cuales tenía conocimiento que llamaban o visitaban periódicamente la junta de calidad ambiental y entonces es una gran pena que se le dé audiencia a ellos entonces pues realmente que si por lo menos en mi experiencia estoy bien decepcionado con la forma en que se tramita ese tipo de y Ramón esos cabilderos vamos a hablar en arroz y bichuelas esta es la milla de oro que se mete en las oficinas de gobierno o estos son también funcionarios personas que están involucrados con las campañas de los partidos políticos pues mira tiene que ver ambas tienen que ver pero si te diría que muchos de los bufetes tienen acceso directo como también la rencilla entre los partidos políticos y el quítate tú para ponerme yo o el te voy a hacer la vida imposible en estos cuatro años pero después yo voy a estar en el poder y esa dinámica sucede muchísimo y es lo más que le hace daño al país y se siguen reproduciendo las élites por adelante y por detrás y habría que hacer un análisis completo de cómo estas élites se siguen reproduciendo esos amiguismos se siguen reproduciendo y al fin y al cabo el interés personal de unos pocos es el que va primero sobre precisamente en este caso tanto la justicia ambiental como el el reconocer digamos el cambio climático y cómo podemos vivir mejor Ramón gracias por tener una discusión tan honesta con nosotros Miguel un abrazo fuerte allá en Sydney y Sixto gracias como siempre por ser nuestro técnico hasta la semana que viene en Puerto Crítico somos Bonita Radio síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net facebook.com diagonal Bonita Radio y en twitter bonita guión bajo radio en fin y al cabo en fin y al cabo